A ver, a ver... Uy, qué lío esto. ¿Qué color tú? Esta. Esta, mirá qué buena que está, mirá. No sabés que estaría bueno que cambies la cara también, porque la remera, no entiendo qué. Sí, que no... Ni siquiera me da para llamarla, Julia. Se lo dice que va a aflojar, pero no sé. Es mi vieja y si me quiere llevar me voy, es así. Bueno, no te vas. ¿Queda ahí, se va? Sí, Sergio, yo nos vamos. No te puedo obligar a dejar tus sueños. Las dos tienen una vida acá, las dos, Teffy, vos. Y además es por ahora esta decisión, ¿eh? Porque a lo mejor en unos meses ustedes viajan para allá. ¿Sí? Sí, pues, me bajó, no sé, yo... Yo te quiero ver todos los días acá. Sí, ya sé. Ay, es que yo no las puedo dejar, me cuesta muchísimo, me es muy difícil. No, pero no nos estás dejando, estás... ¿Estás apoyándonos? Puede ser. Te vine a desear suerte para el show, mi vida. Ay, mi amorosa. ¿Sabés la idea estúpida que tiene? ¿Que no vas a dejar la casa para nosotras solas? Ah, muy graciosa. ¿Cómo no las voy a dejar solas? Son chiquitas, ustedes son chiquitas, no se pueden quedar solas. ¿Y quién nos vas a mandar pupilas? ¿Qué vas a hacer? Vamos a alquilar la casa y van a vivir acá, en la mansión. Ya te dije que yo no me voy a quedar acá, ya te lo dije. Ay, Teffy, por fin, me tenés harta, mi amor, portate bien. Escuchame una cosita, Mar está acostumbrada a vivir acá, yo no me voy a quedar acá. Bueno, después nos charlamos, suerte. Chau.